Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. Soy Carla Gámez y vamos con el último corte informativo de Expreso 24-7. Fuera Mireles, gritaron mujeres organizadas de la sociedad civil, exigiendo al presidente López Obrador destituir al subdelegado del INSTE en Michoacán, José Manuel Mireles. Esto por la violencia verbal con la que se expresó de la mujer en un evento protocolario en un hospital en Apatzingán, donde llamó pirujas a derechohabientes de esta institución. A través de su cuenta de Twitter, Mireles ofreció disculpas diciendo que es una de sus formas de hablar, muy erróneamente y sí se le escapan algunas veces los malos términos, pero nunca ha sido con la intención de ofender. Hoy arranca la temporada 100 de la NFL y la Liga publicó una imagen de lo que significa este inicio, con el trofeo Vince Lombardi como un sol que sale en una isla y distintos jugadores emblemáticos que lo observan como una meta. Esta noche juegan los empacadores de Green Bay contra los Osos de Chicago. ¿Qué tal esta información? Comente con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Periódico Expreso, también vía Twitter, arroba Expreso Web. Y no se pierda la información que se publica en el portal www.expreso.com.mx. Regresamos mañana con más información. Está actualizado. Expreso 24-7. La mejor información.